Música 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 Ser mi hija, mi hija, Carolina, bebé por favor Carolina, trátame bien, no te rías a mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, o al final se tendré que comer No se revelen los recuerdos, y me enfocaré contra la pared ¡A ver, bebé! ¡Resistiré! Venido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida son bien fuertes, soy como el mundo que se logra Pero siempre siguen bien, resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y calas, me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos ¡Vamos! ¡Resistiré! ¡Vamos! ¡Resistiré! La maja de seguimiento es el olvido de hacer bolsa Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis cantos y me iré, lejos de aquí. Juntaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. ¡Vamos! De día viviré, pensando en tu sonrisa, lejos de las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Haré para ti un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Les dije el equipaje, para tan largo viaje, las penas pensaré, el corazón. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Se pergúntame con lo frío? Dito que nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, que difícil es pedir perdón. Dito que nadie, nadie puede cambiarme. Dito que nadie, nadie puede cambiarme. Tras la esquina, espero el momento, que no me olvide ni meterme dentro. Era mío, por tu lugar. Másculse, amigos. Señorito, yo teerstaré. Másculni, apertar. Másculi. 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 de comer, esa niña buena pero ninguna sola no se está en colores, no se sabe bien. ¿Quién me preguntaba? Ya no era por ella que se va. No me encargo, me mamo, baila la música, no te me emociono la gente por música, no te me emociono la gente por música, no te me emociono la gente por música. Sabor de amor, todo me sabe a ti, comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. La boca de piñón, bésame con fe de sí. Sarte es como comer, lo vidas de ti. Corazón de pelo, en una salida del mar, negro de un mejillo, puso tus ojos en su fruto de sal. La madre de casa con la sonrisa puesta, hoy me he levantado puestando de verdad. Corazón de pelo, cada riqueza de mi cara, una misa de espera dentro de esta casa. ¡Colibó! La señora de padre de papilla, bolos de mi vida y nadie me iba a arruinar. Asícanos de las esquinas, de tanto, que te lía. No sabes más que quiere, no sin la buena. Y yo shawka, shawka conmigo Y yo shawka, shawka conmigo Shawka, shawka conmigo Y yo shawka conmigo Y yo shawka conmigo No paso tu camino sin coupe pasión Pasa la mente conmigo amaro Pero no me importa, a mí me da lo mismo Desde la cala hasta la playa San Juan En cada vez quita playa libertad Seremos más elegidos Porque podemos ir a hacer más ¡Venga conmigo! ¡Feliz Ferranos! ¡Feliz Ferranos! ¡Hace todo eso! ¡Feliz Ferranos! ¡No queremos un poco! ¡Feliz Ferranos! 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 Un día cualquiera no sabes qué hora es Te acuestas a mi lado y sin saber por qué Las calles mojadas están distante de fe ¡Feliz Ferranos! 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 Prometo de la alegría, estar detrás de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Para ser de noche, para ser de noche Para ser de noche, para ser de noche Si pudiera separar los campos que arrasé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría volver a reír Si pudiera quitar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría volver a reír Prometo de la alegría No dudaría, estar detrás de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo de la alegría, estar detrás de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo de la alegría, estar detrás de la alegría No dudaría, estar detrás de la alegría No dudaría, estar detrás de la alegría Pero nunca, nunca valves a reír ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.